¡Suscríbete al canal! 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 Dale Ganatos, estoy en vivo Ah, no tiene que jale para Shiro que vecino, vena Toma huevo A casa a todos Con Beatriz ¿Por qué me pegó tanto ese huevo? Porque acumuló todo el daño ¿Podés creer que acumuló todo el daño de mi combo ese huevo? Acumuló todo el daño de mi combo y me convió Me retrocombió el huevo, boludo Realmente lo que me pegó tanto ese huevo, boludo A casa a todos Seguir como el de mi cuerpo Si, 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 si.